Cabe descalcar también que la cervecería nacional potosina también tiene algunos elementos que tal vez nuestra fracción también ha sido un poquito desagrado, hecho a un costado porque ellos hacen el contrato de sus trajes en la ciudad de La Paz. Tienen un costo de 500 a 600 dólares cada traje. ¿Y cuántos fratellos? Hablemos de unos 200. Es un monto considerable que la cervecería va aportando a la ciudad de La Paz. Entonces ahora mediante el medio les decimos a la cervecería nacional de Potosí cómo uno se siente un potosino con capacidad de poner, porque nosotros también somos microempresarios con los trajes, somos artesanos, realizamos y que no recibamos el apoyo de nuestra ciudadanía aún no duele. Y ahora vemos que la cervecería tal vez está en el mismo, ahora en la misma vereda de sentirse de lo que nosotros año tras año vamos sintiendo. Entonces eso no quiere decir que la Asociación de Bordadores le va a dar la espalda jamás, jamás a nuestra empresa Potosí, a nadie. Jamás hemos ido quedando bien con ninguna institución, tampoco solamente decimos lo que sentimos. Y debemos apoyar no solamente a la cervecería, a todo lo que es los músicos, cuando hay serenatas, a nuestras bandas. Y por qué no decir a los bordadores potosinos que en próximos días vamos a poder demostrar a la ciudadanía y a todo el país y al mundo qué capacidad tenemos. ¡Adiós!